... Las diferentes actividades que hemos organizado para conmemorar el Día contra la Violencia de Género. Ya sabéis que durante esta semana se están haciendo muchas actividades en referencia al tema. El día 25, que es el Día contra la Violencia de Género. Ojalá un día esta rueda de prensa deje de existir, porque no es nada positivo ni es nada para alegrarse. Es una lacra que nos dice bien poco de todo y en la que esperamos todos colaborar para ir realizándola, ¿no? Desde los diferentes colectivos. Nosotros, desde el que nos toca, que es del de Ciudadanos, pues vamos a aportar nuestro granito de arena en el tema. Es un tema que nos preocupa y en el que estamos muy sensibilizados. Las actividades que tenemos programadas son el miércoles, en el Pósito, a las cinco y media, de cinco y media a siete. Tendremos unas charlas abiertas. Como sabéis, todos los actos que organizamos desde el área de participación ciudadana nos gusta que sean abiertos y participativos, ¿no? Que no sean unas conferencias frías y en las que el público no tenga la oportunidad de preguntar ni de aportar. Va a ser eso. Unas charlas abiertas. También quisimos darle un carácter positivo y, si no positivo, por lo menos esperanzador. Por eso el título de la mesa abierta es «Hacia la igualdad», porque creemos que solo con la igualdad llegaremos a arrancar… Pues, vuelvo a repetir esta lacra que tanto nos preocupa. La encargada de la… La responsable de la mesa abierta va a ser Celia del Real Oñoro, a la que le estoy muy agradecida. Es una persona muy preparada. Os voy a leer un breve resumen de su currículum. Es psicóloga sanitaria. Es miembro de la División de Psicoterapia del Consejo General de Psicología. Ha trabajado en diferentes contextos educativos. Es psicóloga del Centro Municipal de Información de la Mujer del Ayuntamiento de Linares. Es coordinadora del proyecto ALBA de Intervención de Psicología de Menores Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Linares. Es miembro de la Comisión Técnica de Violencia de Género de Linares. Y es especialista en violencia de género y ha impartido numerosos cursos y charlas de sensibilización y prevención destinadas a jóvenes y adolescentes. O sea, que tiene un currículum brillante. Estamos muy orgullosos de que se haya prestado a colaborar en esta actividad. A la vez que esta mesa, a la vez de la mesa, en la sala del pósito donde va a ser la charla, la mesa abierta o charla-coloquio, como queráis llamarlo, va a haber una exposición de dibujos. La exposición de dibujos es de María Antonia Rubio Maeso. Es una maestra del Teresa Doctora. No sé si alguno lo mismo la conoceréis. Se llama Mujeres del Mundo y tiene textos alusivos a las problemáticas de la mujer a lo largo de la historia. O sea, que van a ser como dos actividades en una. La exposición la vamos a intentar poner desde el martes por la tarde, pero que a la vez será visitable en el mismo horario que la charla abierta. De cinco y media a siete. Y luego acabaremos los jueves con un cuentacuentos que es un cuentacuentos con talleres que hemos incluido. Ya sabéis que la Biblioteca de Linares desde hace muchos años tiene los jueves una actividad que es el cuentacuentos. Entonces, le presentamos el proyecto a Felisa, la directora de la biblioteca. Le pareció bien incluirlo, le pareció bien el tema. Como sabéis, un tema muy delicado, muy delicado de tratar en los colegios. Y de eso lo hice, que me dedico a la educación. Pero si no empezamos por ahí, bueno, por ahí y sobre todo por las familias. Pero si no empezamos por las familias, por las escuelas, no llegaremos a ningún lado. Con lo cual, hemos tenido mucho interés en que esta actividad también se realice para los niños pequeños. El cuento se llama… Es la historia de Arturo y Clementina. Y va acompañado, como un cuento taller, va acompañado de diferentes actividades relativas a la problemática que plantea el cuento. Está a cargo de María Isabel Romero López, que es coax personal y profesional. Y, bueno, está dentro de un proyecto que tiene que se llama Mochila de Emociones. Estas son nuestras actividades para este día tan triste, pero esperemos colaborar y esperemos que os guste. Y contamos con la asistencia vuestra y con todo el público de Linares. Yo quiero recalcar una cosa. No es un acto político, eh. Y no, aunque nosotros diréis, no sé, lo mismo no soy muy… Pero no quiero que se vea como un acto político. Pienso que es un tema en el que todos tenemos que estar involucrados, llegar a un consenso. Eso no quiere decir que haya medidas políticas, que haya que adoptar medidas políticas que luchen contra estas problemáticas. Pero, de verdad, que no es un acto para pedir votos, no va a ser un acto político. Es simplemente un acto de, digamos, a mí me gustaría llamarlo de prevención para que no suceda. Poner de manifiesto, poner en valor las actividades que este año realiza nuevamente Ciudadanos Linares, donde reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de este día y todo lo que conlleva. No solo su defensa, sino su sensibilización a la sociedad. Y es también en nuestra labor, creemos, agradecer no solo a nosotros como partido que organizamos estas actividades, sino a las distintas asociaciones, colectivos que colaboran junto al área de igualdad del Ayuntamiento de Linares, en la defensa de la sensibilización y en poner su trabajo y su pequeño granito de arena para defender, para erradicar esta lacra social. Este es un 25 de noviembre, más podríamos pensar, pero sinceramente creemos desde Ciudadanos que no lo es. Hace unas semanas, algunos colectivos locales, como fue la Asociación de Mujeres Vecinales, con Mercedes Rueda, su presidente a la cabeza, reivindicaba en Villamaría un pacto nacional, un pacto de Estado por la violencia de género o contra la violencia de género, mejor dicho. Y hace unas semanas, a propuesta de Ciudadanos, en esas 150 medidas que Ciudadanos llegó y acordó con el Partido Popular, que también se sumaba a esas medidas de regeneración que firmó con el Partido Socialista en su momento, pusimos sobre la mesa un pacto de Estado sobre o en contra la violencia de género. La primera vez en 40 años de democracia donde la violencia de género va a empezar a erradicarse. Sabemos, lógicamente, que se han tomado medidas. Creemos insuficientes y, además, no solo lo decimos nosotros. Por decir un dato, el 44% de las mujeres víctimas de violencia de género tachan la ley de ineficaz. El 44% de las mujeres víctimas de violencia de género tachan la ley de ineficaz. Los recursos, muy importante, esto no solo va de pactos, de hablar, de, lógicamente, todo el mundo tiene que estar en contra. Nadie va a estar a favor, pero los recursos económicos son importantes. Ciudadanos, en esas medidas que ya he comentado, también exige el aumento de recursos, protocolos, desarrollar protocolos necesarios entre ayuntamientos y todos los agentes sociales que puedan trabajar para erradicar la violencia de género. Además, tenemos que poner de manifiesto cómo la falta de recursos afecta y, además, en estas últimas semanas, meses, hemos estado viendo cómo los protocolos también afectan. Y no solo son casos que surgen un día, sino que ya estaban detectados y ante los que no se ha actuado. La falta de equipos psicosociales, la falta de espacio en los juzgados. Y, además, nuevamente, como ya lo hicimos el año pasado y lo haremos este año, en el Día de las Mujeres Trabajadoras, las políticas de igualdad hacia la mujer, políticas reales de igualdad hacia la mujer, que la hagan libre, que no la aten a un hogar o a una persona. También queremos poner de manifiesto, en ese pacto nacional, en ese pacto de Estado contra la violencia de género, la formación de una subcomisión que profundice y trabaje junto a los expertos, siempre teniendo en cuenta a los expertos, para lograr que ese pacto de Estado tenga sentido y llegue a buen puerto. Y que acabemos, por una vez, con la violencia de género, reflexionar sobre ella y tomar acciones y medidas contundentes y reales. ¿Vale? Así que, nuevamente, vuelvo a invitar a toda la población, los vecinos y vecinas de Linares, a que acudan a estos actos que organizamos nosotros, no solo los nuestros, lógicamente, sino los que desde diferentes asociaciones y colectivos llevan a cabo. Gracias.